La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte aplazó para mañana jueves la medida de coerción contra una maestra y su hija, ambas involucradas en conflicto por supuesto celos, donde resultó herida la nombrada Ironeli, quien narra su versión de los hechos. La situación es que la señora y la hija me cayeron las dos, con lo cual yo tengo mi herida en las manos y en esas rodillas tengo el tendón cortado y tengo una lesión permanente para que vengan a poner una medida económica de 80 mil pesos a Miami, yo no lo quiero. ¿Y por qué que viene la situación? ¿Por qué que viene la situación? Es 80 mil para ti mi amor, ¿y qué año tú no quieres mejorar? ¿Tú no puedes cambiar? La situación vino porque ella es la suegra de la hija mía y ella es la cuñada, ella no salía de mi casa, nosotras compartíamos todas juntas y ella me estaba celando con el papá de la hija de ella, que con ese no era su esposo en ese momento, ella tenía otro y después andaba con el otro porque ella es una rastrera. ¿Quién es quién? La profesora. ¿Cuál es el nombre de ella? Tercida Castillo. ¿Entonces todo viene por conflicto? Sí, sí, por el marido, por el papá de la hija, esa es la situación. ¿Tiene una relación? No, yo nunca he tenido nada con ese señor. A su salida, las involucradas no quisieron mostrar su rostro a los medios de comunicación, por lo que se taparon con fundas plásticas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.